Yo soy un hombre de armas tomar Con los problemas yo voy de frente Nadie me viene a insultar Pues soy de sangre caliente Pues yo de nadie me dejo Aunque también soy muy decente Trabajé mucho por lo que tengo Y hoy quiero ayudar a mi gente Luché contra la corriente Pero nunca me dejé llevar Yo soy un hombre valiente De esos que no se echan pa' atrás Yo soy amigo de los amigos Con las hembras soy un galán Extraño mucho mi pueblo querido Y nunca lo voy a olvidar Que nadie se meta conmigo Seguro se van a estrellar Y no es que yo sea un bandido Es que soy hombre de armas tomar Yo soy Juan Carlos Mesa Con el alma Nadie es profeta en su propia tierra Eso lo pude comprobar Y les voy a demostrar Que solo he salido adelante Que el dinero hace que seas importante Si no lo tienes Si no lo tienes Pues nada vales Hace algún tiempo Yo no era nadie Y hoy quiero ayudar a mi gente Luché contra la corriente Luché contra la corriente Pero nunca me dejé llevar Yo soy un hombre valiente Yo soy un hombre valiente De esos que no se echan pa' atrás Yo soy amigo de los amigos Con las hembras soy un galán Extraño mucho mi pueblo querido Y nunca lo voy a olvidar Que nadie se meta conmigo Seguro se van a estrellar Y no es que yo sea un bandido Es que soy hombre de armas tomar